Música Pues desde el 2002 y 2003 la asociación se constituye por el tema de que ya era una parcela municipal y entonces ya Urbanismo planea el hacer viviendas. De entrada eran viviendas privadas. Pedimos un parque de memoria a Torrijos y a sus 48 hombres que fueron fusilados y es el único sitio que queda diseñado de Málaga. ¿Es cierto que el alcalde cuando en el año 2002-2003 os prometió un parque? Sí, sí, nos lo prometió porque tuvimos reunión con él y se paralizó un poco. ¿O ha dado traslado el ayuntamiento de alguna información como recomendó el defensor del pueblo? Ninguna, ninguna. Además que nosotros hemos estado haciendo alegaciones, la asociación, hasta 2006-2005. De la noche a la mañana nos enteramos por el grupo de Ara Málaga de que iban a construir aquí un low-cost, un hotel de 147 plazas. Y van a coger suelo urbano para hacer aparcamientos. Y quieren cortarnos todos los árboles y dejarnos sin acera también. Cuando se hizo este boulevard se alteró la fisionomía y la estructura urbanística, pero a pesar de ello, como salsa recurrió a las expropiaciones, el ayuntamiento les regaló este terreno, igual que también a las monjas en compensación del usufruto que tenían. ¿Qué pasa? Porque encima además se lo recalificó para que fuera hotel, con lo cual se ha convertido en una zona de especulación. La asociación es la que lleva la voz cantante, ellos son los que están haciendo todo el trabajo, van a presentar sus alegaciones, como han dicho el defensor del pueblo, y van a seguir la vía jurídica. Estamos colaborando con ellos y en la medida de lo posible llevaremos mociones para poner en evidencia este tema. Sabemos que es un tema más jurídico y más profundo, que quizás tengan que ser los tribunales los que lo resuelvan finalmente. Pero hay mucha irregularidad en el procedimiento y eso es lo que queremos poner sobre la nuestra. Creemos que debía de salir a la luz pública e invitamos a todos los partidos de la oposición del Gobierno Municipal a que investiguen y soliciten del ayuntamiento todos y cada uno de los convenios que se han suscrito con el Grupo Empresarial Lario. Porque no solamente tenemos esta recalificación a hoteleros, nos tenemos que acordar de que calle Granada número 59 y número 60 estaba calificado de equipamiento y mediante un convenio sin contraprestación alguna, el alcalde de Málaga y López Keohar también suscribieron para pasarlo a hoteleros. Es decir, que seguimos en el siglo XIX con el Marqués de Lario, sin que el ayuntamiento acate la constitución en que las pluralías tienen que reinvertir en la ciudadanía y no de nuevo en el Marqués de Lario. ¡Málaga no se vende! ¡Málaga no se vende! ¡Málaga no se vende!